...incendio, pero los que estuvieron ahí fueron los bomberos. Yo quiero saludar al coronel Walter Miranda, porque hubo dos incendios en 72 horas. Este que le mostrábamos y uno que ocurrió el domingo en el regimiento Ingabi, donde murió un militar y su hijo. Él estaba salvando a su familia. Lamentablemente no pudo salvar su vida y la de su pequeño hijo. Coronel, bienvenido. Él es el director nacional de tránsito de bomberos. Gracias por acompañarnos. ¿Qué fue lo que pasó en estos casos? ¿Fue una imprudencia? ¿Cortocircuito? En el caso de las niñas, ¿fue las velas? ¿Qué está pasando en La Paz? Muy buenos días, Natalia. Estamos justamente preocupados por lo que ha acontecido en estas últimas 72 horas. Tenemos el registro del día de ayer, al promediar las 18 horas, en la ciudad del Alto, en la zona 16 de febrero, más propiamente y mediaciones de la plaza El Constructor, un domicilio un tanto precario, donde no contaban con las instalaciones de luz eléctrica. Producto de ello, estos seis menores que habitaban, presuntamente, los padres de familia salieron a trabajar, pero sin embargo hay un descuido. Son menores de edad que nos tienen que dejar una lección, esto para que podamos siempre corregir, en algunos padres de familia que están dejando muy al descuido a sus hijos menores de edad. Ahí tenemos el resultado de que el día de ayer, de acuerdo al informe preliminar, es de que en estas habitaciones no contaban con la luz eléctrica, y llegaron a encender los menores las velas, como conocemos, y esto es un combustible en un descuido que hayan tenido, por cuanto se puede observar en la habitación precaria, que tenían los pequeños, los pocos muebles son de madera, los colchones son de paja. De paja. Este es un caso y la causal, al parecer, sería la vela. Y en el caso del regimiento de Ingabi, ¿cuál sería la causal del incendio? Bueno, es otro caso también que tenemos que lamentar. Hemos acudido bomberos la noche del domingo, por cuanto se ha sofocado el incendio al interior del cuartel de Ingabi, en la ciudad del Alto, de donde se tiene también el informe preliminar que ha evacuado bomberos, conjuntamente la FELCC del Alto, que están llevando adelante la investigación. Se tiene conocimiento de que una familia del militar de grado sudoficial ha hecho todo lo que corresponde para poder salvar a su esposa y dos hijos. Y en ese intento de ingresar a poder salvar al tercer hijo, ya no pudo salir del incendio. Ahora, esto nos deja una lección. Todos tenemos que tener nociones básicas de revisión del sistema eléctrico, no utilizar velas, menos con menores de edad, y también saber manejar los extintores. Entonces, Coronel, usted vino con su equipo de bomberos para que nos enseñen a continuación cuál es el modo correcto de uso de extintores. Denise, estamos contigo para que nos ayudes precisamente a comprender cuál es el procedimiento. Exactamente, Nati. Muchísimas gracias. Nosotros aquí vamos a hacer una demostración. Muy buenos días. Qué gusto tenernos acá. Porque es muy importante que nosotros sepamos manejar estos artefactos y tengamos uno de estos extintores en casa. Sí, en efecto, buenos días. Tenemos que entender que es de vital importancia que nosotros tengamos extintores portátiles en nuestras casas. Más allá de que es una exigencia del sistema de prevención y protección contra incendios que nosotros tenemos, es un medio para combatir incendios incipientes. ¿Cómo? Es decir, incendios en su etapa inicial. Perfecto. ¿Cómo debemos manipularlo? Primeramente, ¿cómo sabemos que este extintor está en buen estado, que no se ha vencido ni nada? Si nos puede hacer, por favor, la demostración. Cuando nosotros tenemos un extintor, la empresa que es la que nos recarga o nos vende el extintor, nos va a prever de este seguro. Este seguro nos indica y nos garantiza de que la empresa le ha hecho la carga del polvo químico correspondiente y de la presurización del mismo. Recordemos que nuestro extintor debe ser cargado una vez al año. Una vez al año. Sea este o no utilizado. Tiene que ser recargado. Una vez, valida desde un año. Muy bien. Tenemos este relojito, que se llama el manómetro. Este relojito tiene tres posiciones, rojo y verde, antes, durante y después. Tiene que estar la agujita en el verde. Si la agujita está antes del verde, nos dice que está despresurizado. Y si nos dice que está después del verde, puede estar sobrepresurizado. Nuestra indicación es en el punto verde. Así sabemos que nuestro extintor está listo para ser utilizado. Este está listo para ser utilizado. Ahora, ¿cómo se lo manipula? ¿Cómo lo utilizamos? La primera parte, obviamente, es encontrar el tipo de fuego. No todos los fuegos son iguales y, por ende, no todos los fuegos se extinguen de la misma manera. Lo primero es verificar si el tipo de fuego que nosotros vamos a apagar coincide con el agente extintor que tiene nuestro extintor en este caso. Aquí vemos que dice ABC para fuegos de material A, fuegos de material B y fuegos de material C. Dependiendo el tipo de fuego que tenemos. Una vez que estemos seguros de que nuestro extintor va a poder funcionar con el tipo de fuego que tenemos, vamos a proceder a quitar el seguro. Bueno, si yo se lo sostengo, a ver, para que podamos... Vamos a quitar el seguro. Este, rojo. Se rompe. Es una etiqueta que se rompe. ¿Así? ¿Con fuerza? Con fuerza. Con fuerza y confianza se rompe. Se rompe. Ay, es que en ese momento de estrés, de... A ver, si me puede, por favor, colaborar, ¿me puede? En ese momento, ¿y le vas a hacer más ocasiones? ¿Rompelo? Ajá. ¿Rompelo, por favor? Porque lo pongamos nomás ahí para en su lugar. Claro, tiene que estar en una posición cómoda para nosotros. Porque es un momento de estrés que a veces uno no sabe cómo va a reaccionar. Se pone nervioso y necesita hacerlo de manera rápida y eficiente porque el tiempo pasa, ¿no es cierto? Claro. El primer paso, entonces, es sacar inmediatamente... Romper el seguro. Romper el seguro. Que es la garantía del fabricante. Listo, perfecto. Una vez que hemos roto el seguro, tenemos que sacar... Yo, si les sostengo el micrófono, si nos puede colaborar, por favor, usted, para que nos pueda explicar un poquito mejor. Ya se roto el seguro. Exacto, rápido. Después, se libera la chaveta de seguridad. Eso ya te permite que la manija esté libre. Muy bien, ese es el segundo. Tercer paso. Nosotros nos ponemos de una posición cómoda que nos permite estabilidad. Y entonces apuntamos con la boquilla a la base del fuego. No encima del fuego. No arriba. Siempre a la base. Hacia abajo, hacia el piso, hacia donde inicia. En forma de barrido, ya sea en Zetas o en N. Recordemos que un extintor, por ejemplo este, que debe ser de 6 kilos, nos dura aproximadamente 30 segundos. No dura más. Perfecto. Es el tiempo que tenemos para poder extinguir un incendio. Si lo que estamos haciendo no logra controlar el incendio, tenemos que dejar el extintor y evacuar de manera segura. Perfecto. Muchísimas gracias por esos datos, las recomendaciones. Es muy importante, como le decíamos, que tenga un extintor en casa y cada año tiene que recargarlo, tiene que renovarlo, porque no puede durar por muchos años. Natalia, nosotros de esa manera aprendimos de qué manera podemos utilizar el extintor. Exactamente. Gracias al teniente, a la subteniente y a usted, coronel, por acompañarnos, por explicarnos qué pasó en estos dos incendios. Y también por traer a su equipo para que todos podamos comprender cómo se tiene que manejar un extintor correctamente. Buenos días, coronel. Bueno, muy agradecido, Natalia, por permitirnos siempre socializar estas medidas que son de beneficio a la sociedad. Muy bien. Continuamos con más aquí en la revista.